No se puede jugar con la estabilidad económica, política y social de México y menos por cálculos personales de ganar o ganar que no significan un beneficio para el país. No se trata de poner alfiles leales al servicio de una persona, se trata de tener los mejores perfiles con visión de Estado que construyan el país que queremos todos. Son incondicionales, pero ¿estamos satisfechos con los resultados en salud, seguridad, economía, educación o en el sector energético? En medio de la crisis económica y la peor inflación en los últimos 20 años, no se puede generar incertidumbre en el Banco de México. Y vamos más allá. Transformar no significa aniquilar la institucionalidad. En la lógica de ganar o ganar, si los contrapesos, el sistema de partidos y la autonomía funcionan y logran frenar abusos que se cometieron por decreto en detrimento de la nación, las instituciones no deberían convertirse en blanco de ataques. Nadie debería estar por encima del Estado, no se puede jugar con la estabilidad del país. ¡Gracias!